bueno familia ha llegado el momento de hacer travesuras con vuestras plantillas y comenzamos con nuestro amigo es la única que voy a hacer dentro de los comentarios de youtube el resto van a entrar todas las plantillas que me habéis mandado por twitter soccer cromos me dice intransferible bin y pomp todo este elenco de jugadores que estáis viendo por aquí vale me dice el presupuesto total 400 son mucho intransferible pero quita algunos si quieres te voy a elegir además de ponerme formación para la química también como jugar in game bueno aquí aparentemente en un equipo bastante bueno no ha tenido suerte con ese pls y maría todo esto que está viviendo aquí son intransferible este cancelo toti es muy bueno y tiene también este award pero aquí es imposible y además tiene que haber un centro campista que defienda vale y un presupuesto de 400k es bastante complicado pero bueno mira qué equipazo se te queda por 424 mil monedas lo único que te tienes que hacer a este charlo va este jugador de desafío para tener un central de garantía bastante top tienes que tener este tío el resto se te quedaría todo perfecto de química y tu formación de inicio y debería hacerla 433 para que te dé química deberías poner a ofelia que en el centro del campo y a correa de delantero como pondría yo este equipo in game la pondría con 1442 aprovechando a yo feliz y a vinicius correa lo pondría en banda y de maría en la otra banda porque porque vinicius en banda creo que se desperdicia bastante y makelele es lo más parecido a un cante que hay ahora mismo y por tema de química y presupuesto que tiene no hay muchas más posibilidades de makelele canceló había que utilizarlo obligatoriamente y a claus también así se te queda todo con una química perfecta de máster y maría yo lo he tenido y cuando subió lo vendí pero es extremadamente bueno me resulta extraño que se ve poco en el juego tío se ven muy poco en el juego pero es muy bueno así que se tenga un equipo muy compensado makelele para defender agua para crear un poquito ahí y magia y este central es muy bueno y este mendi actualmente está muy roto es el honorífico vale se te quedaría con estos precios así que nada te dejo en el mercado que le metas caña el equipo y esto tiene que ser algo ofensivo yo te recomiendo la táctica 442 que yo subí al canal sería idóneo para jugar con esta plantilla que tenemos a nuestro amigo vicente nicolas todo interaferible que sinvergüenza que suerte tiene este pelea madre mía qué buen suerte que buena cuenta no sé cómo llamarlo de ley ni con ateja aquí mitotti peter imagino que será el portero del sbc paqueta también neymar del flabba la verdad que tiene muy buena suerte te recomiendo que este año vaya abriendo sobre cada vez que vaya viendo y nos dice que tiene un presupuesto de 1,3 millones y todos son transferibles minuto chimeney el nuevo que está rotísimo tío es muy bueno lo probé ayer o hay que diferencia de jugador la verdad que el equipo de una pasada sd line y va de locos funciona brutal varán sbc va genial ven yeder que lo acabas de meter no te lo voy a quitar porque acabo de ver que te ha hecho el sbc no lo vamos a quitar vamos a aprovecharlo el que cambiaría renovaría yo sería aquí a paqueta veo mucho nivel mucha kill vinicius neymar pelé paqueta también es bueno con la de kill pero yo le daría un punto más de contundencia y de jugadores que marcaran la diferencia por ese presupuesto que tiene bastante margen yo te recomendaría buscan medio que es una pasada una bestia de jugador tira que flipa marca la diferencia los partidos regatea tira va a notar mucho el cambio de nivel y si quieres algo un poquito más técnico que tiene cinco de piernas males cinco de aquí como paqueta le haría un upgrade a cinta ciudad en fin de incidad el baby el de media 91 el resto ya si te puedes permitir el ahorrar y ponerte a este no está nada mal pero vaya el baby es muy bueno igualmente es un poquito más meta yo lo tendría incluso está en sbc ahora mismo y el cambio sería increíble es que tiene una plantilla muy buena ya y aquí para rascar ya calidad hablamos de palabras mayores ya sería por ejemplo este piteche cambiarlo por el ya así en el ya sin bueno que vale 600k pero teniendo a peter que lo nerfean cuando les da la gana lo mismo una semana te para mucho otra semana no te para nada yo no metería tanto presupuesto en portería y me centraría en paqueta que es muy bueno te lo dejaría de revulsivo y te recomendaría que te hiciera el sbc de oscil también como súper suplente que es buenísimo no voy a hacer un review porque he visto que en youtube hay ya un montón de vídeos enseñando el tema de oscil pero súper suplente tanto paquetá como oscil es una pasada yo flipo tío todo instra tengo 1,3 millones juegue con rudiger y teo pero como lo vi a buen precio se fueron que sinvergüenza tío cruiz vieira bueno vieira el de la sbc y no la mes y toti 2 toti en defensa los laterales madre mía piqui parro piqui parro tío y luego aquí abajo estamos viendo también jugadores muy muy buenos muchos de sbc pero vaya un esto estamos viendo increíble esta plantilla me suena creo que la vi en un directo de michael no de michael mst puede ser que le mandara la plantilla la verdad que con un presupuesto de 1,3 millones hay cositas para hacer hay cositas para hacer aquí estoy viendo los suplentes también ese todo me mata verlo en el banquillo pero que tiene una plantilla muy buena tío en una plantilla muy muy buena veo que tienes al inicio jugador del mes vale vamos a hacer magia por aquí bueno yo haría aquí al sueño o modo y lo primero que te pondría para darle química de equipo y darle sentido porque estos pedazos de jugadores es un pecado jugarlo sin química sería formación de inicio 451 en la 451 deja a brain de delantero y a la izquierda pone a ginola en su sitio y pones a cruy entre ginola y brain y a la derecha metería a esta bestia parda el sueño húmedo de poner en el mismo equipo a messi encima su versión toti y a maradona este maradona baby vale un millón cuatrocientas setenta y cinco mil monedas pero vendiendo la guarrería que tengas en el club tipo de contratos oro que lo pueden poner a puja compra ya cuatro a cuatrocientas monedas seguramente tengas cuatrocientas cartas de esa vender jugadores de media baja que no te sirven que la gente lo compra para las mejoras de liga y poco más con la hemorraya que tengas del club que vendas y ya esas noventa mil monedas que te faltan porque ahora después del full champions bajarán y puedes darle química del cien por cien a tu equipo y utilizar todo este elenco de jugadorazos que tiene está atentado de cambiar esta cosa pero es que funciona muy bien tío no merece la pena cambiarlo este o el único que iría el banquillo y la formación de 451 te daría química y tendría en su sitio bien puesto a todos con 10 de química brutal tío felicidades por el equipo hubo aquí tenemos un reto bastante fuerte y es que nos dice todo instra menos james presupuesto 550 la verdad que el equipo es peculiar está guay está bastante guay pero tiene mucho margen de mejora y te voy a hacer un equiparro que va a flipar te voy a hacer un equipazo que va a fliparlo está muy guapo es en ring me encanta porque yo tengo el medio me tocó en un sbc de player pick está muy guapo mbappé no te digo nada neymar flama no te digo nada este de paul pinta que flipas torres es muy meta y el único que yo te quitaría de aquí ahora mismo que necesitamos para mejorar la plantilla sería justo el único jugador transferible que tienes que es el lateral derecho y atención al plantillón que se te queda con esta formación de inicio para que te dé química flipa flipa el plantillón que se te queda te quedaría todo con 9 de química menos el central y el portero pero ya estoy viendo que antes pues tenía de ese en un puesto que era suyo sacrificamos a uno que tenía poca química para darle incluso si pone a un jugador cuando tenga la lealtad te ponen en 7 y coge a un jugador o sea un entrenador alemán de la liga española vale se te quedarían con 8 y 8 y el está viendo he metido aquí de inicio a di maría y esté fichado también a courtois y en el lateral izquierdo a call este equipo es mucho mejor del que tiene ahora mismo in game tiene que ir de locos tanto neymar en papel con con di maría 5 de skill velocidad torres henry de paul cubriendo un poquito la espalda yo creo que sería brutal que luego in game quieres cambiarlo deja neymar en banda y a di maría en banda henry te haría una labor mejor de mc de centrocampista puro porque yo lo he utilizado a mi medio y te digo que funciona muy bien de paul sería el que te defendería y torres con mbappé arriba de delantero es un equipo que de verdad que esto es muy muy meta es muy meta es que es impresionante lo que cambia este equipo es yo creo que uno de los que es de los equipos que más cambia con tan poco presupuesto ten en cuenta que son 660 mil monedas que vendiendo a james hasta te sobran moneditas presupuestos jesús olivas nos dice 200 k y cualquier tipo de cambio ya sea jugadores o formación hombre yo creo que este sido por ejemplo pues será interferible aquí estoy viendo abajo calidad este corona es utilizable pero bueno teniendo a messi neymar flava estamos ya una altura de juego pues bueno que se queda de revulsivo este lateral derecho lo fiché para el futchampión pasado es muy bueno lo que pasa que lo que no me gusta es que está como un poco fuera de posición la verdad que hay cositas aquí vamos a hacer magia con este equipo y el equipo se llama invitame marito aquí la verdad que vamos a hacer algunos cambios leves porque el presupuesto es bastante bajo pero ese cante ahí me quema me arde el cuerpo ver a ese cante suplente vamos a darle química aunque parezca imposible vamos a darle química y vamos a buscar con ese presupuesto un cambio bastante significativo estamos viendo actualmente casi todos los jugadores que tú tienes salvo coza y atal con un presupuesto de menos de 160 mil monedas como veo que te gusta mucho la league one te he puesto a coza dando por hecho que te has hecho el sbc en el caso de que no tenga coza te recomiendo que pongas a marquinhos if que es muy muy bueno mucho más que el oro normal estos cambios lo puedes hacer perfectamente el resto del equipo lo sigue utilizando canté lo introduces por touchy mini que lo puedes vender que me ha dicho que lo puedes vender y yo lo siguiente que haría sería cambiar a david pero muy adelante ya porque la verdad que david es muy bueno yo lo sigo utilizando tengo a esto tengo jugadores y te digo de verdad que david este david no sé qué tiene pero es brutal hay gente que dice que no no es tan bueno es mal es buenísimo en serio si le enseño los números bien este david y tú que lo tienes sabrás que es buenísimo como encajar este sistema de jugadores aquí para que te dé química con todos por una vez que metas a cosas y metas a tal le pones una 433 segunda la segunda opción y te quedaría todo el equipo con una química buena y ya lo que tendrías que hacer es guardar mucho presupuesto para intentar meter ya en la izquierda un de line y un poquito más adelante y lo siguiente que cambiaría sería sidor porque se empieza a quedar corto ya esta altura de juego pero de momento lo puedes aprovechar muy bien y con esta plantilla te viene al pelo para que va a gastar monedas que puede reforzar la defensa porque marquinhos marquinhos es muy bueno también pero a esta altura de juego ya cosa que tienen cosas que lo supera y lo va a notar además te va con saliva hacer una defensa muy muy sólida bueno el equipazo que tiene nuestro amigo amet ventura madre mía presupuesto 2,2 millones en vapeche esa transferible ayúdame a hacer algo con los cambios que crea tengo militar adidas y claus hellliner la verdad que militado es para mí de los cinco mejores defensas que actualmente lo tienes complicado a la hora de meterlo aquí pero algo podemos hacer me gusta muchísimo ese cuadrado y la verdad que el equipo está muy compensado pero hay cositas para mejorar y más con un presupuesto de 2 millones por ejemplo zacarías y chiesa lo comparas con mbappé y agua y tú mismo ya te estás dando cuenta que están un nivel por debajo no siguen siendo muy buenos pero están un nivel por debajo así que vamos a ver qué hay por aquí para rascar guau de locos no lo siguiente atento porque no te vas a creer que tu equipo se puede convertir en esto atento porque no te lo vas a creer mira qué equiparro vamos a cambiar a zacarías por canté y que es muy dios vamos a meter a militao eso no puedes tenerlo en el banquillo eso es inmoral totalmente eso no puedes tener los sospecados y vamos a ver a ese caca también que veo que te mola el tema de killer jugar rápido gente con llegada gente con pase que se vence más flotas lo vamos a mandar ya a tomar fresco y vamos a incorporar a di maría hellliner con sabiendo el equipo madre mía es muy bueno tío incluso se me ha apetecido jugar con él y estás viendo que son dos millones doscientas mil clavadas incluso se vende aquí esa pues te sobra a dinerito y todo para ahorrarte de cara al futuro en la derecha hemos metido café por ese cuadrado es el que más pena me ha dado a quitar porque es un jugador muy bueno pero es que lo pide lo pide la plantilla lo pide que mira que es esta plantilla esta plantilla dios estos dios tío esto más de uno quisiera tener este plantillón hay perdón que no te lo he dicho lo veis aquí arriba lo veía por hecho pero es para que te dé química la 4321 ha sido bastante complicada de encontrarla así que te lo digo porque si no te vas a volver loco intentando encontrarla 4321 vale bueno aquí tenemos a steven que tiene un equipazo muy bueno y tiene neymar rojito ahí arriba te envidia steven porque este neymar es una pasada tengo a buscar 94 en bancas neres 88 y azul nuevo el nuevo en serio recomendadísima además está media 90 a 55 mil monedas por ahí el sbc merece la pena de sobra tiene 160 k alberto moreno y main gun se venden y tengo un cáncer o toti y lo que comenta la verdad que es bastante es bastante común porque dice que el rendimiento de lateral no le gustaban que le robaban la espalda muy fácil y que lo usaba dmc mcd pero que se acostumbró a la dupla paqueta y fafana es muy buen equipo este griff es delicates total este lateral izquierdo del betis yo lo utilicé de hecho lo recomendé como inversión y en jugador que aparte de darme muchas monedas me dio un rendimiento increíble es muy bueno tenemos allá con de tenemos varán sbc claus des caca vamos a hacer cositas vamos a hacer cositas por aquí y bueno me dices que tiene a cancelo que podemos utilizarlo de mc en un futuro cuando tengan más moneda en el próximo vídeo de revisando plantilla que tenga unos 450 mil moneditas ahorradas mándame la plantilla y te voy a cambiar aquí hasta el alma porque tienes un margen de mejora brutal lo que pasa que ya teniendo una plantilla de 6 millones con 160 mil monedas tienes poco margen porque ya 160 mil monedas cualquier jugador vale más que eso para reemplazar a un griff a un neymar y a un varán que te acabas de hacer que vale un millón y potenciales jugadores mejores como este clavo en banda derecha además de poder utilizar ese cancelo para después introducirlo de mcd yo te he cambiado para la izquierda me ha dicho que tienes problemas sobre todo defensivo es un problema muy gordo y no sé por qué todo el mundo ataca por la banda izquierda parece el madrid con marcelo todo el mundo ataca ese franco así que te he metido a de line y te he cambiado al portero por la font que sustituye un portero por otro y este portero para mucho más y como estás viendo con una 433 in game de inicio te da todo química que te visto que tenía el problemilla de química por ahí y ya te digo vende al portero y vende lateral izquierdo fichete a estos dos nuevos y cuando tengas un poquito más de dinero unas 400 mil 500 mil moneditas mándame el siguiente revisión de plantilla te vas a flipar con lo que tengo en mente lo tengo ya que en mente no se me va a olvidar así que te estoy esperando guarda prontito o ten mucha suerte lo sobre y bueno familia yo creo que hoy para no hacer tampoco un vídeo muy largo ya estaría bien y lo que voy a hacer es que mañana haré el resto por si hay alguien que se ha perdido el no poder mandarlo porque es la primera vez que lo he podido por twitter para que de tiempo y más fácil de visualizar los cambios y que entren más gente para no dejar a gente fuera mañana la segunda parte con el resto de plantillas así que nada espero que os haya gustado y te espero mañana con otro vídeo nuevo